Nosotros esto venimos del mes de marzo, lo venimos presentando, somos los primeros de la Nación que presentamos las viviendas para todo el territorio argentino, somos los primeros que hemos presentado todo lo que son las situaciones dominiales, con cada uno de los planos, con cada una de la documentación complementaria, y somos uno de los últimos en firmar, ¿no es cierto? Entonces lo que a nosotros más nos apura es poder ser cuál va a ser la decisión del Gobierno de la Nación, y esto entender que cuando uno habla de federalismo lo habla para todos, cuando uno ejecuta las políticas, lo ejecuta para todos, y nosotros habremos armado carpetas en otros municipios que son del color de ellos y ya han salido, entonces por ahí lo que nosotros pedimos es el trato igualitario que ojalá lo tengamos ahora dentro de poquito, el jueves que tenemos la reunión en el Consejo Federal. Así es la localidad de Calafate, ¿con quién estuvo trabajando puntualmente? Estuvimos con la gente de obras públicas, con la gente de despacho, con la gente de tierras y con el intendente de la ciudad, donde no era aún este único tema, también estuvimos hablando sobre las delegaciones provinciales, dónde poder instalarlas, cómo poder hacer, cómo poder empezar a crear un polo administrativo, un polo provincial, digamos, de atención de toda la provincia en el Calafate, como lo tenemos en diferentes puntos de las ciudades. Así que, bueno, un poco poder tener las obras pendientes que tenemos en Calafate, nosotros tenemos viviendas, 58 viviendas que están hace bastante tiempo sin financiamiento por parte del Estado provincial, así que lleva más de 7, 8 años, y después, bueno, por supuesto, el listado de las obras nacionales que faltan pagar. Nosotros este jueves estamos con la gente de Nación en el Hospital de Calafate tratando de destrabar para continuar el tema de la obra y con el plan de trabajo que hizo la empresa SUCO en el mes de octubre, que va a arrancar ya con la etapa final de la remodelación y la finalización de la obra. Así que, bueno, con mucha expectativa en la localidad y ojalá, bueno, ahora prontos a viajar y poder tener una respuesta mucho más rápida. ¿Está próximo a participar el IDU del Encuentro Nacional de la Vivienda, es así? Sí, nosotros son cuatro que se hacen en el año, este mes es en la ciudad de Córdoba, el Consejo Federal de Vivienda, que lo preside el presidente del Instituto de Neuquén, con las autoridades de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Lo que hacemos es, digamos, hacer las presentaciones, las revaluaciones fiscales, las revaluaciones catastrales y las revaluaciones monetarias de cuánto es el valor de la vivienda y también la exigencia nuestra, que nosotros llevamos la exigencia de que nosotros fuimos los primeros que presentamos, los que en los encuentros anteriores que se hizo en la localidad de Salta, en Buenos Aires, en Mendoza, hemos planteado también y han planteado que la provincia de Santa Cruz es la que mejor presenta los proyectos, lo más completo y bueno, todavía estamos nosotros a la espera de la firma de no objeciones técnicas. Así que, con esos reclamos, con la inquietud lógica y natural de las ansias de poder traer cosas para nuestra provincia, ojalá lo podamos hacer por el bien de todos. ¿Cuándo va a ser la fecha estimada? Esto es el jueves y viernes, este jueves y viernes está el encuentro en la ciudad de Córdoba, así que ahí participan todas las provincias de la Argentina, los presidentes del instituto y sus vocales, y ahí bueno, tratamos de terminar todo lo que fueron los inconvenientes en cada una de las presentaciones, que cabe recordar, nosotros, la preocupación que tienen todos los presidentes y todas las provincias es la misma, no se puso un solo ladrillo de vivienda en todo el territorio argentino, por eso es nuestro apoyo de poder hacerlo.